Vímele, vímele Esa es la linda Reciben un relleta marido Esa Contracolpeala vale, contracolpeala Espérala, espérala Pérala ¡Dés hola! ¡Dés hola! ¡Dés hola! ¡Démele, dale! ¡Démele! ¡Démele! ¡Muchas gracias! ¡No clases los hinos! ¡Es cuando tienes que creer en el derecho! ¡Eso es! ¡No lamentas mi cuidado también! ¡Vamos! ¡Estuve de nada! ¿Laden,еня, ahí estás, eso es? ¡Eso es, eso es! ¡Muchas gracias! ¡Esperale, esperale! ¡Es contra el golpe! ¡Es contra el golpe! ¡Es contra el golpe! ¡El celular! ¡Bravo Mamita! ¡Gaby! 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 ¡Gracias!